Y señores, dicen que Daniela Álvarez terminó con su novio y todo por un video en redes. Algunos llevan por hecho que el romance con Lennar Bandera se terminó. La presentadora fue noticia en 2020 por cuenta de la amputación de su pierna. Esto se dio a causa de una isquemia producto de una cirugía que le tuvieron que hacer para retirarle un tumor estomacal. No obstante, entre las malas noticias, la buena era que en medio de tan dura prueba, Daniela se reencontró con Lennar Bandera, su exnovio, el amor renació y la pareja estaba siempre junta. Aún así, desde finales del 2020, la pareja no volvió a verse. De hecho, Bandera regresó a su natal a España para pasar Navidad con su familia. Si bien esto no es indicador que hayan terminado, en ningún momento volvieron a mencionarse ni a compartirse mensajes en redes. Ahora unas palabras de ella en Instagram reviven el rumor de que la pareja sí terminó. Resulta que en una dinámica de preguntas en Instagram, Daniela habló sobre el desamor. Le dio buenos consejos a un seguidor que le preguntó cómo superar una ruptura. Después habló sobre cómo sería un hombre ideal, lo que puso a pensar a algunos que de seguir con Bandera lo habría mencionado, cuando menos. Esto ocurrió y por el contrario, la presentadora dijo que lo que busca es que su pareja sea atenta y detallista. Señores, pues si respondió así es porque obviamente no está con él. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.